No te enamores de mí Que no valgo la pena No pienses tanto en mí Que no valgo la pena No sigas diciendo mi nombre Como si fuese yo un superhombre Mas una miseria debajo mi almohada se esconde No te enamores de mí Que no valgo la pena No pienses tanto en mí Que no valgo la pena No sigas diciendo mi nombre Como si fuese yo un superhombre Mas una miseria debajo mi almohada se esconde Aunque me veas o reír Tengo el alma muerta No te puedo hacer feliz Si hasta mi vida es incierta Es preferible que hoy te sientas mal Que debas llorar Pero finalmente comprenderás Yo soy una canción de amor Una mentira de ocasión Soy una noche de placer Tal vez el que te haría mujer Yo soy un pájaro en el mar No estoy aquí ni estoy allá Soy un esclavo del dolor Que jamás mira una flor Y no podría ensuciarte con mi vida Y no podría ensuciarte con mi vida Somos tu pasión compadre Gracias muchachos Éxito a los cantores Un abrazo grande Eres color en el sol, yo soy noche de invierno Eres amor en el Dios, yo condenado al infierno Es preferible que hoy me sientas mal, que debo llorar Pero finalmente comprenderás Yo soy una canción de amor, una mentira de ocasión Soy una noche de placer, tal vez sé de qué te haría mujer Yo soy un pájaro en el mar, no estoy aquí ni estoy allá Soy un esclavo del dolor, que jamás mira una flor Y no podría ensuciarte con mi vida Yo soy una canción de amor Yo soy una canción de amor Yo soy una canción de amor Soy una canción de amor Yo soy una canción de amor